¿Cómo van a quedar todos los que han estado diciendo que el primo, el hermano, el presidente va a ser el nuevo sucesor de su servidor? No, a su servidor lo va a suceder en el mando el que corresponda conforme a la ley. Y se descarta que miembros de otra promoción, oficiales de otra promoción puedan asumir este cargo. No, todo se hace en base a jerarquía, en base a disciplina y en base a la unidad de mando. Me voy sumamente agradecido siempre con mi Dios que me dio esta gran oportunidad de poder comandar Fuerzas Armadas. La dejo fortalecida, la dejo una institución creíble, respetable y honorable como siempre lo ha sido. Lo único que hice yo es mantener estos principios, lo único que hice yo es forzarme para mantenerlos o superarlos, pero no disminuirlos. Y los que nos vienen a suceder en el mando, de igual forma tendrán ese gran reto y no tengo la plena seguridad de que lo van a hacer mejor que lo que lo hemos hecho nosotros. Que el señor presidente, yo lo he escuchado, lo han escuchado ustedes, ha sido bien claro, ha sido bien específico, él no va a aspirar por otro periodo, eso fue lo que él dijo. Y veremos entonces, yo sí le creo. Pero en todos casos, a Fuerzas Armadas que no la miren, que si el presidente se quiere reelegir otra vez. No, señores, está la fiscalía, está el Congreso Nacional, está la Corte Suprema. Su servidor tiene otro rol que cumplir y lo va a cumplir cuando sea necesario. Hoy no, veamos la legalidad, la institucionalidad. Entonces, eso es lo que tenemos que respetar.